Historia del arca de Noé. Noé salva a los animales. Hace mucho, mucho tiempo, había mucha gente en la tierra. Y la gente era egoísta, vivía sin importarle el otro. Se preocupaban más por ellos mismos que por los demás. Dios estaba muy triste porque todos habían olvidado su mandato. Todos, excepto Noé y su familia. Noé y su familia trabajaban muy duro y ellos mantenían todos los mandatos de Dios en sus corazones. Muy bien, eso es todo por hoy, chicos. Pueden terminar eso mañana. Pero, papá, ya casi la tenemos. Solo unos minutos más. Dios sabe lo fuerte que tú trabajas, hijo mío, y yo también. Pero Dios también quiere que mantengamos nuestra fuerza para que podamos hacer su trabajo. Tienes razón, papá. Tú debes de ser el hombre más sabio del mundo. Yo no. Yo debo de ser el hombre más feliz del mundo. Pero el más sabio, yo creo que no. Bueno, pero dejemos de hablar. Más vale que nos apuremos. Creo que tenemos el guisado de tu madre esta noche y ella no querrá que se le enfríe. Noé y su familia tenían una vida difícil. Sin embargo, ellos se querían mucho y siempre tenían comida suficiente. Noé nunca olvidaba que fue Dios quien hizo que todo eso fuera posible. Y gracias, Dios, por todo lo que has dado a mí y a mi familia. Gracias por darme fuerza para trabajar duro, por una tierra buena para cultivar y por todos los alimentos de nuestra mesa. Amén. Amén. ¿Qué es eso? Suena como si tuviéramos visita. Bueno, deben estar hambrientos. Amor, ¿me traes un trozo de carne y un hueso del guiso, por favor? Creo que nuestros amigos necesitan algo para comer. Todas las criaturas de Dios son importantes. Aquí lo tienen, disfrútenlo. No hay nada como una buena comida, ¿no es cierto? Eres un buen hombre, Noé. ¿Más? Una noche, después de comer, todos se despidieron de Noé y se fueron a dormir. Pero Noé no se fue a dormir a la hora de costumbre. Te estás durmiendo, querida. ¿Por qué no te vas a dormir? ¿Tú también vienes? Más tarde, no estoy cansado. Creo que iré fuera y miraré un rato las estrellas. Noé salió de su casa a tomar un poco de aire fresco. Tenía un presentimiento que no podía explicar. Él no sabía que era Dios que le mandaba que saliera. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Noé. Dios, ¿eres tú? Sí, Noé. Soy yo. Escucha algo muy importante que tengo que decirte. Noé, las personas no se respetan como se debe. Entonces he decidido limpiar la tierra con una inundación y comenzar de nuevo. Son noticias terribles. No tengas miedo, Noé. Te lo estoy diciendo porque tú eres el único hombre que aún me tienes dentro de tu corazón. Te he escogido a ti y a tu familia para que me ayuden en esta tarea. Escucha con cuidado. Quiero que construyas un barco. Un arco de seguridad. Es mucho trabajo. Tendré que pedirle a mis hijos que me ayuden. ¡Levántense! Necesito que me ayuden con un proyecto muy grande. ¡Noé! ¡Ay! De verdad, es en serio. Un arca, un arca muy grande. Está bien, ríense si quieren. Ya verán. ¡Ah! 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 ¡Aquí! Este terreno es lo bastante grande. ¡Ah! ¡Uy! 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 Constrúyelo con madera delgada y verde Haz la que mida 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de altura No, no, más abajo, más abajo, muy bien, arriba, arriba, así Silla las tablas con alquitrán Y por dentro construye un piso arriba, uno en medio y otro abajo Deja descubierto justo alrededor del piso sufrido Finalmente, coloca una puerta lateral Lo suficientemente grande para que el animal más largo de la tierra pueda entrar ¡Cuidado! Luego, trae animales de cada especie de la tierra Cada uno en un lugar seguro del arco ¡Por favor! Noé y su familia trabajaron muy duro ¡Papá! ¡Hemos terminado! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva! Lo habéis hecho muy bien, hijos ¿Dónde está ese anciano que dice que habrá una inundación? Llévenme donde ese loco tonto Mi padre no es un loco Solo un loco construiría un estúpido barco en la mitad de su terreno Ahora déjalos echar una mirada Realmente estás loco, viejo A nadie se le ocurriría hacer algo así Deberías ser sabio y escuchar lo que te digo Dios me ha comunicado que habrá una terrible inundación Hay mucho que hacer y poco tiempo Déjalo, papá Es bueno prevenirlos, Shem ¿Prevenirnos de qué? ¿De la inundación que nunca vendrá? Vámonos de aquí Dejemos solo a este viejo loco Tranquilos, gracias por ayudarnos Creo que hemos hecho algunos amigos, ¿eh? Y parece que tenemos nuestros primeros pasajeros Y ahora, ¿cómo voy a hacer para encontrar el resto de animales? Cállense ustedes dos ¿No ven que está tratando de pensar? Papá, mira ¡Es un milagro! Y fue un milagro Dios había hecho algo maravilloso Él trajo dos animales de cada especie al arca Y todos se comportaban a la perfección Incluso los leones se colocaron abajo Con los corderos ¿Tigres? ¿Bestias salvajes? ¿Cebras? Dios tendrá que protegernos a todos Bueno, hagámoslo Todo el mundo aquí Papá, ¿qué hacemos ahora? Esperaremos a la lluvia Parece que no tendremos que esperar mucho tiempo, papi ¡Mira! De pronto, las nubes comenzaron a juntarse Y un viento frío empezó a soplar Noé, ha llegado la hora De que subas con tu familia Y los animales al arca Pronto comenzará ¡Vamos! 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 Tú aquí y tú allí. ¿Estamos todos dentro? Todo correcto aquí abajo. ¡Listos! ¡Cerraré la puerta! No tengas miedo, querida. Dios nos protegerá. Tranquila. La lluvia cubrió toda la tierra. Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo el agua. Excepto la gente y los animales del arca, no quedó nada más. Durante el largo viaje, Noé y su familia estuvieron muy cerca de los animales. Todos eran muy buenos amigos. Apaches vuelan, los monos trepan y conejos corren al azar. Con esta tropa, ya yo presiento lo que vamos a costar. Las hienas ríen de las girafas, de su cuello largo al caminar. Los amos ven a los canguros, con su propio estilo de brincar. Noé flota en su zoológico, en la mar de dos en dos. Con los elefantes y las hormigas, somos amigos en el zoológico. ¡Suscríbete! 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 De dos en dos, unos elefantes y las hormigas Somos amigos en el zoológico Amigos en el zoológico Durante todo el tiempo Noé estuvo mirando cuando dejaría de llover Pero la lluvia continuaba Llovía y llovía como si nunca fuera a parar Llovió durante un mes y luego otra semana más Después de 40 días y 40 noches La lluvia cesó Noé estaba tan emocionado que convocó una reunión familiar Los he llamado a todos aquí porque les tengo una gran sorpresa La lluvia ha cesado ¿Qué? Eso es maravilloso Esto es muy bueno para que sea verdad ¿Cuándo podremos salir? Bueno, yo creo que si todo sale bien El pasto comenzará a salir dentro de otros seis meses Sí, seis meses más o menos Todos estaban decepcionados al oír esas noticias Porque a pesar de que todos se llevaban muy bien entre ellos También estaban muy cansados de estar dentro del arca Pero esperaron pacientemente Pasaron muchos meses Y bien ¿Qué miras? ¿Qué miras? Todo sigue igual Solo se ve mar Nunca podremos salir de este barco ¿Cómo podremos saber si la tierra ya está seca? ¿Cómo podremos saber si estamos cerca de tierra firme? Esto es horrible ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Eres tú el mismo hombre que me ayudó a construir el arca de Dios? ¿Acaso él no ha mirado por nosotros? Claro padre, es correcto Pero al menos podríamos tratar de ver si hay alguna tierra seca Esto hizo pensar a Noe Finalmente tuvo una idea Tomó uno de los cuervos del arca y lo trajo a una de las ranuras Luego lo soltó Él pensó que si el cuervo encontraba tierra regresaría con algo Pero cuando el cuervo regresó no traía nada con él Entonces Noe decidió que lo intentaría dejando ir a una paloma ¡Vuela! Pero la paloma también regresó sin nada Noe sabía que Dios nunca los abandonaría Esperó un tiempo prudencial y luego, por última vez, dejó volar la paloma ¡Mira! Allí, mira, allí Esta vez, cuando la paloma regresó, traía algo de vuelta En su pico, traía una rama de olivo Papá, estas son excelentes noticias Debemos de estar muy cerca de tierra firme Sí, hijo Si tú crees en Dios, Él nos salvará a todos ¡Ah, y tú también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y al poco tiempo, el arca desembarcó en la cima de una montaña Cuando estaban seguros de poder salir, Dios le volvió a hablar a Noe Noe, tú, tu familia y los animales ya pueden salir La tierra está seca Salgan al mundo, tengan muchos hijos y háblenles de mí Deben ustedes saber que nunca volveré a inundar el mundo Voy a dejar un regalo en el cielo después de cada llovia Algo que les recuerde mi promesa Entonces, Noe y su familia dieron gracias a Dios por todo lo que había hecho por ellos Y los hijos de Noe tuvieron muchos, muchos hijos sanos y fuertes que quisieron mucho a Dios Orgostene Orgostene